¿Quién muere? Desde que era muy niño tuve experiencias que me ayudaron a comprender y a cuestionar todo lo que mis ojos veían. Mi padre me llevaba a los velatorios cada vez que se moría algún familiar o algún amigo. A mí me gustaba mucho ir a esos encuentros. Lo vivía como una preciosa reunión familiar, en un ambiente de reconciliación y reflexión. Incluso los que se odiaban se saludaban. Había una luz tenue, una sala llena de flores y velas, un aroma tan particular, y un profundo silencio en quienes apoyaban a los sumergidos en la tristeza. Se podía respirar un respeto por lo que estaba sucediendo allí. Yo lo vivía como una ceremonia espiritual que me inspiraba. Incluso puedo afirmar que mi mirada mística nació en la observación a los muertos. Lo que más me gustaba era ver la cara de quien había muerto. Me acercaba todo lo que podía, como era pequeño. Le pedía a mi padre que me levantara para poder mirar cara a cara a quien se había muerto. Y la pregunta que siempre me llegaba era la misma. ¿Quién ha muerto? Podía ver allí a una persona que reconocía físicamente, pero no encontraba a ese ser que había conocido y que ya no habitaba dentro de ese cuerpo. De estos encuentros, a través de la mirada a muchos muertos, me surgió la pregunta… ¿Quién muere? ¿Quién muere? Música Pasaron los años y supe que esa misma pregunta se la habían hecho filósofos, teólogos y místicos de todos los tiempos. Pero también se lo preguntó el poeta Pablo Neruda. ¿Quién muere? Muere quien se transforma en esclavo de hábitos, repitiendo todos los días los mismos patrones. Muere quien no le habla a quien no conoce. Muere estúpidamente quien se aferra a creencias sin querer cuestionarlas. Muere quien hace siempre el mismo trayecto porque no cambia de camino, ni de ida, ni de regreso. Muere lentamente quien evita el desenfreno de una pasión. Muere trágicamente quien reemplaza la naturaleza por la televisión. Muere imperceptiblemente el que ahorra y se niega a gastar. Muere atormentado quien no puede dejar de manipular y especular. Muere en la mediocridad quien sacrifica la incertidumbre buscando la seguridad. Muere de repente quien no arriesga lo cierto por lo incierto. Muere fulminado quien no responde con la verdad a la pregunta de un niño inocente. Muere quien no se deja inspirar ni se deja ayudar por creer que no necesita nada. Muere sin saberlo el que no cambia, que no arriesga, que no ríe y que no se expresa. Muere asqueado quien da rienda suelta al pensamiento perverso. Muere sufriendo quien no sabe estar solo ni encuentra gracia en sí mismo. Muere poco a poco quien se queja, quien se excusa, quien se anula. Muere de repente la paciencia en quien deja de confiar. Muere definitivamente quien no acepta vivir en libertad. Muere agonizando quien se cierra al amor. Muere la felicidad cuando te olvida de ti. Morimos en la insensibilidad cuando dejamos de besar y abrazar a otros. Sin querer, estamos muriendo guiados por el impulso inconsciente de muerte. Una pulsión que nos empuja automáticamente a la autodestrucción. Durante la vida, y sin saberlo, vamos haciendo que la muerte nos llegue en pequeñas y cómodas cuotas. Como si no quisiéramos recibirla de golpe y al cien por cien. Queremos empezar a morir antes de tiempo y poco a poco. Es el suicidio homeopático e inconsciente. Pero al recordar que estar vivo es tenerlo todo, la existencia nos invita humildemente a abrirnos a una entrega permanente. Y al comprender que el sentido de vivir es la vida misma, se muere el absurdo, la estupidez y el aburrimiento. muere en cada uno de los personajes que se resistían a confiar. muere en esas partes de ti que eran indiferentes. muere el dolor cuando te abres sin culpa al placer. muere el dominio de la mente cuando comprendes que el amor que hay en ti es eterno. Entonces, ¿quién muere? Nadie muere cuando te entregas completamente. Nadie muere cuando te entregas completamente. En tal caso, muere el cuerpo que ha sido la casa en donde habitó un alma eterna. Al sumergirnos en el aquí y ahora para vivir cada pequeño momento, desde esa incontrolable apertura, nunca habrá un momento siguiente. Al vivir de verdad se muere el miedo a la muerte. Porque antes de morir se ha vivido intensamente. La vida es la cara visible de la muerte. Y la muerte es la cara oculta de la vida. Son el día y la noche en un romance perfecto. Porque la vida no es una cosa. Es un proceso evolutivo. Es un ser inteligente que nos trae del más allá y al más allá nos devuelve. Por más que te prepares toda la vida para morir, no estarás listo para encontrarte con el misterio. No hace falta aprender nada. Solo basta con haber sido agradecidos y haber vivido apasionadamente. Le preguntaron a Osho, ¿hay vida después de la muerte? El ser humano quiere saber si hay vida después de la muerte. Pero no se atreven a preguntarse si hay vida antes de la muerte. Una vez que sepas qué es la vida, entonces podrás saber lo que es la muerte. Si consideras a la muerte como un enemigo, es porque todavía no has sido capaz de conocer la vida. Y la vida solo se conoce viviendo. El ser humano quiere saber si hay vida después de la muerte. La verdad es la vida. La mayor de todas las mentiras es la muerte. Cuando mi padre murió, a ese velatorio fue mucha gente. Él era un hombre muy amado, pero yo no quise ir. Me quedé solo, llorando y meditando en la misma pregunta de siempre. ¿Quién muere? Ese ser eterno y divino había vivido completamente. Entonces comprendí que no había muerto, sino que solo había dejado su cuerpo. Cuando la vida se encuentra con la muerte, es el amor, y solo el amor, lo que sigue su viaje eterno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!